El plan para transformar el entorno de la Alcazaba, el Cerro de San Cristóbal y La Hoya se concreta en siete grandes actuaciones. La construcción de la Gerencia de Urbanismo, ya a la mitad de su ejecución, con 3,8 millones de euros, es la de mayor presupuesto. La urbanización de la calle Pósito, detrás del Ayuntamiento, para unirla con la calle Almanzor, a los pies de la Alcazaba, donde ya se han expropiado las últimas 14 viviendas, es una de las actuaciones más llamativas. La inversión total es de 9,5 millones de euros, el 90% municipales, el resto de fondos europeos. Es sin duda la mayor inversión en cirugía urbana que se ha hecho nunca en la ciudad de Almería, en el casco histórico. Contempla actuaciones urbanísticas principalmente, pero también paisajísticas, de movilidad y mejora de la accesibilidad, de permeabilidad y sobre todo de recuperación de nuestro patrimonio. Obras que mejorarán el Cerro de San Cristóbal y el Sagrado Corazón, y que abordarán la segunda fase de la olla con restauración paisajística y ambiental. Todo en marcha de una manera imparable para poder transformar el que tradicionalmente ha sido conocido como Barrio de las Perchas, en Almería, y que hoy se ha convertido en algo parecido a un vertedero de escombros y de basura, con un aparcamiento bastante caótico, y que en unos años será una zona de ocio, una zona de esparcimiento para disfrute de todos los almerienses y de los miles y miles de visitantes que se acercan hasta este entorno. Este es un plan de regeneración en el que el Ayuntamiento lleva años trabajando para cambiar esta zona del casco histórico. ¡Gracias! ¡Gracias!